Compañera Cati Dolande, como usted lo ha indicado, todos los miércoles santos se realiza esta procesión del Cristo Negro de Portobelo, donde llegan cientos de devotos para participar de dicha procesión, cuando es una de las primeras salidas de la imagen de Nacareno en el año 2018, es los miércoles santos. Esto también es utilizada una túnica especial que lleva esta imagen del color morado para todos los miércoles santos, como usted puede apreciar en las imágenes captadas por el equipo de Nes Noticias, esta es la procesión del miércoles santos en la iglesia de San Felipe de Portobelo, que ayer se realizó, donde llegaron cientos de devotos. Es muy importante, como destacamos, se realiza la misma procesión como el 21 de octubre, los mismos pasos, pero la túnica que es utilizada para este miércoles es la color morado, ya que para el 21 de octubre se utiliza la del color púrpura. Esta iglesia de San Felipe de Portobelo es una de las más visitadas en la provincia de Colón para la Semana Santa por las diversas actividades que se realizan. Pero también otro tema en esta Semana Mayor es el pan, un pan ícono de la Semana Santa aquí en la provincia de Colón, que es preparado con diversos ingredientes en cada esquina de las 16 calles de la ciudad de Colón, que pueden obtener lo que es este pan muy conocido para este tiempo. Grupo de familias busca una entrada económica vendiendo lo que es este pan, un pan dulce, platillo de origen afranquillano, que se elabora principalmente en la costa atlántica. Muchos creyentes y coloneses lo usan para representar el pan utilizado por nuestro Señor Jesucristo en la última cena y comer el pan bon y no comer lo que es el pan regular. Vamos a escuchar parte de los coloneses que han salido a vender este conocido bon, una entrada para ellos en esta Semana Santa, pero un platillo tradicional en todas las mesas de los coloneses. Vamos a escuchar lo señalado a las cámaras de NET Noticias. En Colón y en Panamá, de Panamá vienen hasta Colón a buscar el bon. Porque en Panamá no saben mucho de lo que es el bon. Somos los coloneses los que sabemos que luego es que es el bon. No, todavía no sé porque apenas acabé de salir. Está un poco lenta, pero espera que estos días que faltan... Mañana. Son bien buscados, supongo. Sí. Son deliciosos estos bon. Sabrosos. Nosotros tratamos de que no se haga larga fila porque somos rápidos en la venta, ¿no? Pero sí, sí se nos llena esto aquí porque ya la gente conoce la calidad y el sabor de los productos que nosotros le ofrecemos. Es parte de lo que indican a algunos coloneses que ya están en las esquinas vendiendo lo que es el famoso bon. De igual forma, en panaderías reconocidas donde también llegan personas de otras provincias a buscar lo que es su famoso bon que se come el jueves santo y el viernes santo acompañados de queso amarillo y también con un vaso de leche que, compañeros, ya saben, están a tiempo para venir a la costa atlántica por su famoso bon para esta Semana Santa. Este es el informe del sector atlántico, Carlos Araúz, MES Noticias.